Hola, ¿qué tal familia hermosa? ¿Cómo están? Soy Mara. Buenos días. Bueno, pues aquí estamos con usted nuevamente. Gracias a nuestro Padre Dios, estoy nuevamente aquí con ustedes en el canal. Bueno, como siempre nosotros aquí en casita queremos compartir lo que vamos a comer en este día, que son unas ricas albóndigas en caldillo. Ahora sí, las tradicionales familia, las que hacían y preparaban nuestras abuelas, nuestra mamá, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos todos nuestros ingredientes, que son jitomates. Por acá tengo cinco jitomates. Tengo cebolla, vea usted por acá un trozo pequeño de cebolla, un diente de ajo. Bueno, eso lo vamos a licuar. Y por acá tengo carne, carne de res, vea usted, carne de res, carne de aguayón, muy limpiecita, sin grasa. También tengo un trozo de pulpa de cerdo, también muy desgrasadita, muy buena, vea usted, muy buena para preparar nuestras albóndigas. Por acá tengo arrocito, tengo un dientito de ajo, un pedacito de cebolla. Le vamos a poner dos huevitos, pan molido, eso es lo que vamos a preparar. Bueno, entonces vamos a empezar por acá, mezclando un poquito de arrocito. Bueno, este arrocito yo lo hice por la mañana, hice un poquito más para que sobrara para nuestras albóndigas y queden más ricas todavía. Vamos a ponerle también su cebollita picada con su granito, su dientito de ajo. Todo eso va aquí, le vamos a poner un poquito de salecita, así, muy bien, sal, y le vamos a poner dos huevitos, sí, dos huevitos. Hoy sí vamos a comer huevitos, porque lo requieren las albóndigas. Bueno, los vamos a estrellar primero aquí, ¿verdad? No sea que nos vaya a salir mal algún huevito, entonces mejor primero aquí, y luego nos vamos por acá. Eso, los mezclamos aquí también. Eso es. Igual le vamos a poner dos cucharitas de pan molido. Eso es. Ahí está bien. Bueno, esto lo vamos a mezclar muy bien, que quede muy bien mezcladito. Ya lleva su salecita, ya lleva todo. Entonces, por acá, vamos a partir estos jitomates. Estos los vamos a licuar. Bueno, estos jitomates los vamos a licuar junto con el trocito de cebolla y el diente de ajo. Bueno, entonces nos vamos a la cocina y vamos a empezar a hacer nuestro rico caldillo de albóndigas. Vamos a moler el jitomate, que ya tiene su cebollita y su ajo. Le vamos a poner un poquito de caldito de pollo. Ahora sí, vamos a licuar. Vamos a poner un poquito de aceite de oliva aquí a nuestra cacerola para guisar nuestro tomate. Y el tomatito ya está muy bien licuadito. Tiene caldito de pollo. Y lo que vamos a hacer, lo vamos a tapar. Para que se sazone muy bien. Por acá de este lado tengo un sartén. Le vamos a poner también un poquito de aceite. Aquí lo que vamos a hacer, voy a freír unas rebanaditas de plátano. También van a ser para nuestras albóndigas. Un plátano macho completo. Este ya cuando está hecho nuestro caldillo, que ya está bien sazonado, nuestras albóndigas ya están bien cociditas, pues ya le podemos soltar las rebanaditas de plátano. Bueno, ahí las dejamos. Ya estamos terminando aquí de formar nuestras albóndigas. Pues así, nada más así. Ya una vez que está todo mezcladito, ya nada más formamos la albóndiga. Ya nos queda una y ya. Eso es todo. Bueno, pues ya el jitomate ya está muy bien sazonado. Ya cayó de color. Vamos a ponerle su caldo de pollo. Aquí tenemos caldo de pollo bien desgarrado. Ya están todas las albóndigas en el caldillo. Vamos a esperar. Vamos a checarlas en unos 10 minutos. Las checamos. De momento las vamos a tapar. Le vamos a poner otro poquito de sal. Le falta aquí al caldillo. Un poquito de sal. Unos brócolis. Unos arbolitos de brócoli. Le vamos a poner. Le vamos a dar unos 5 minutos. El tiempo que deben de cocerse los brócolis. Porque ya sabe que los brócolis, pues, 4 o 5 minutos. Y les tenemos que apagar. Porque si no, de lo contrario, pues ya. Ya no tienen propiedades. Entonces no queremos eso, ¿verdad? Entonces le vamos a dar 5 minutitos más. Ya le pusimos también, le vamos a poner también un chilito. Para que al servir nuestro platillo, o con un chilito, esto sabe muy sabroso, ¿eh? Muy rico. Delicioso. De verdad. Entonces aquí le vamos a poner un chilito. Y los platanitos. Que falten unos, serán unos 2 minutitos. Y ya le ponemos los platanitos. Y la volvemos a tapar para que los, las brócolis queden bien, queden bien cociditos. Bueno. Ya le vamos a poner sus platanitos. Ya pasaron los 5 minutos de, para que esté bien cocidito el brócoli. Y ya está. Bueno. Ahora sí van los platanitos. Estos platanitos le dan un saborzazo al caldillo, ¿eh? Si usted un día se anima a prepararlo, de verdad le va a encantar, ¿eh? Le va a gustar mucho. Ya verá. Y lo vamos a tapar otros 2 minutitos. 2 minutitos más. Y le vamos a poner... hierbabuena, que es el sabor de las albóndigas. Ahí está. Lo dejamos unos 2 minutitos. Que vuelva a hervir. Ahora sí, ya familia. Ya están listas nuestras albóndigas. Vea que ricas están. A ver. Están muy bien cociditas ya nuestras albóndigas. Ahí van los brócolis también. Vea que rico. Sabrosísimas. De verdad quedaron muy ricas. Pues aquí están ya nuestras albóndigas en caldillo, familia. Aquí está el chilito. Lo único que vamos a hacer... Vamos a partir el chilito. Y sí, le vamos a poner una rebanadita de chilito aquí. Bueno. Qué rico está esto, familia. Bueno, pues yo espero que les gusten las albóndigas en caldillo. Y pues sí. De hoy en adelante creo que ya voy a estar con ustedes nuevamente en el canal. Y bueno, esto sí me tiene muy contenta y muy feliz. Sobre todo si usted me recibe en su hogar. Bueno, familia. Entonces, si Dios quiere, nos veremos en otra receta más. Hasta luego, familia.